Bueno, 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 veamos quién va a ser eliminado Recibimos 19 votos Por cierto, ¿quién habéis elegido vosotros? Nos había tocado célula adiposa O más conocida como célula graso Eso ¿Y dónde está? ¡Ay, qué casado! Bueno, veamos quién está a salvo para la eliminación El premio de hoy son lentejas crudas Sarampión, clamidia Gonorrea, hepatitis Antrax Papiloma humano y sorprendentemente célula grasa Estáis a salvo porque no estáis para la eliminación ¡Yum! No hay nadie que se quedó sin recibir un voto ¡Tengo miedo! Pues no tengas porque eres el primer a salvo con un voto ¡Yay! Y norovirus, tú tampoco porque recibiste un voto ¡Uhú! ¡Estafilococo, virus, zombie! Uno de vosotros va a irse ¿Cómo es que me van a votar a mí? Tengo una capa y puedo volar No tengo ningún defecto ¡Uhú! ¿Qué dijiste? ¡Oh, nada, nada! Pues estafilococo está a salvo con dos votos Y con quince votos, virus también está afuera ¡Livir! ¡Oh, estoy triste! ¿Qué pasa, Gunorrera? ¿Tu novio? No, yo no tengo novio ¡Ufú! ¡Ay, Dios mío! Tenéis que saltar sobre cosas, simplemente El equipo que pierda todos sus miembros primero estará para la eliminación Y el que sea el último en perder todos sus miembros gana un premio Comenzamos por la primera ¡Es súper difícil! De verdad, simplemente puedo caminar sobre él ¿Ves? ¡Ay, Dios! ¡Hop! 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 De verdad, no hay otra cosa Tenéis que hacer esto primero ¡Oh! De verdad, ya más es un reto De verdad, ¿hay personas que van a fallar esto? Tú espera y verás ¡Ay, Dios! ¡Hop! 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 ¡Wii! 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 ¿Qué te pasa, Gunorrera? Estoy simplemente triste No hagas como gripe española ¿Qué por qué? Hayas sido eliminado a alguien No quiere decir que ya no dejes de competir Sí, pero igual estoy un poco triste ¿Ves? Te dije que tienes novio ¡Que no tengo! ¡Wiii! ¡Guau, Gunorrera! ¡Por tirar a micoplasma! Encima de eso ya te voy a dar punto extra ¡Yay! ¡Hop! 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 No puedo Bueno, pues todos vosotros habéis pasado menos célula diposa ¡De verdad, célula diposa! No, 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 no De verdad, ya es el turno de nuestro equipo Vale ¡Woo! ¡Woo! Dios mío, músculo Te crees demasiado Ya ves, y es que yo ya he pasado ¡Hop! ¡Venga, vamos, nervio! Te hemos elegido Sirvos para algo ¡Y estas cargas eléctricas! ¡Como! ¡Aaah! Pues todo el mundo ha pasado súper rápido Pues fue una buena idea elegirte ¡Gracias! Bueno, definitivamente, Ébola no va ¡Yo voy! ¡Opa! Oye, Tos ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Herpes labial odia tanto a Ébola Te lo explicaremos después Ay, creo que no voy a poder Ay, bueno ¡Jujú! Pues Viruela no ha podido Bueno, bueno, bueno Esto es un poquito más difícil Pero sigue siendo fácil ¡Wop! ¡Arrap! ¿Qué tal si saldamos todos? ¿Vale? ¡Juy! Y yo voy Bueno, pues vuestro equipo está a salvo ¡Woohoo! ¡Oh, oh! Lo he tocado Pues estás fuera ¡Aaah! ¡No! Ya pasamos Ya, bueno Estoy a salvo Esto es fácil ¡Woop! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Sip! ¡Yay! ¡Yupi! ¡Woohoo! ¡Oh! Pues Ébola pierde ¿Veis? Os dije que volara malo en esto Hemos decidido cambiar el ángulo Para que sea un poco más espectacular Inicien ¡Wopá! Vale, sí Célula roja pierde ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Woohoo! Vale Otro ¡Woohoo! ¡Woohoo! Pues tú también pierdes Yo no voy a hacer nada Vale, pues tú también pierdes este es el desafío final espagueti perdido ganado bueno, quitemos ganado no, perdido voy a hacer esto ganado, impresionante perdido perdido también pues vosotros 4 seguís bueno, ya os pasamos de verdad, voy a ver la cámara pues si, habéis pasado, todo este mundo está a salvo ganado perdido 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 ¿se lo he pasado yo? oh oh perdida 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 ganada bueno vosotros dos habéis salvado el equipo yipee perdido perdido ganado ganado perdido jaja jaja tú has sido el peor tú has sido el peor pues vosotros sois los últimos ganada 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 pues vosotros habéis ganado también y vosotros estéis para la eliminación ya que vosotros os salvado estuvisteis bien pues tenéis inmunidad garantizada yay y que ganamos nosotros he elegido un miembro del equipo creo que nos vendría bien bien viruela no pues bueno votad pues ébola y herpes labial estáis para la eliminación con uno y siete votos ¿cómo? pero tenemos que tener al menos cuatro personas para la eliminación así que repita la votación bueno pues al parecer tos está con cuatro votos y gripe está con cuatro votos también puedes votar para eliminar una de estas personas la que recibe el mayor número de votos después de 24 horas está eliminado ¡vamos votad ya!